La verdad que todo de lujo, estamos muy contentos de haber organizado esta fecha acá en Río Grande, en nuestro club, tuvimos la colaboración para hacer esta fecha del Club Andino Ushuaia, fue una organización en conjunto de esta fecha, la primera se vivió en Santa Cruz, en el Calafate, que también estuvo buenísima, estuvimos viajando con los competidores para allá y ahora ellos vinieron devolviendo la atención para competir también acá, también para defender los podios que han logrado en la primera fecha, vinieron a defender sus puestos, así que bueno, la pasamos genial, fue una fiesta de la escalada deportiva de la Patagonia, de lo que es Patagonia Sur y bueno, para el año que viene se vienen mucho más fechas, este año pudimos cumplir con dos que nos pidió la federación y para el año que viene, bueno, la región va a trabajar para tener más fechas, quizás haya juveniles por un lado, mayores por otro, se está trabajando la escalada, se está moviendo bastante en la Patagonia Sur. Muy bueno porque es algo nuevo acá para el lugar, esta es la segunda fecha, hicimos una primera en Calafate, yo soy de ahí y venir y que te reciban así con este evento es buenísimo. ¿Qué te pareció justamente la organización en el marco que ha realizado el Club Andino de Río Grande y de Ushuaia? Fue impecable, yo competía mucho cuando era joven, hasta el 2006 por ahí y dejé 10 años de competir y volví ahora, así que contento con eso, la verdad que las organizaciones cada vez son mejor. ¿Está creciendo la escalada en la región, en la región más austral de la Argentina? Está creciendo y bastante rápido, así que esperamos que siga creciendo, así que el año que viene ya están las Olimpiadas en Buenos Aires, juveniles, se incluye la escalada y ya para el 2020 en Tokio va a estar ya formalmente esta disciplina. En Calafate estuvo bueno, la pasamos bien y salí segunda, ahí tengo mi gran rival de Paulita, que es una genia y después nada, en este bastante bien, muy bien, estuvo bueno los boulders muy ahí de tener que darlo, no regalaba nada, había que pensarlo, estuvo muy bueno, los chicos se cortaron perfecto, el muro. Empecé como a los 16, pero ahí medio, bueno, escalé una vez cuando era muy chiquita, pero ahí no agarré la onda y después me fui a los 16 a Chalpén, ahí empecé a escalar con el Tehuelche, que él es mi profe, entrenador, el que me más motivó en esto. Ahora los últimos meses empezamos con unos entrenamientos más duros, todo. Me gusta mucho más irme de viaje y escalar meses y hacer esas cosas, pero las competencias están muy buenas, me encanta competir, sí.